Este martes partieron rumbo a Valdivia 40 adultos mayores de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, ello con el fin de hacer turismo, con todo un programa planificado para la jornada, gracias al programa Vínculos del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Yo estuve conversando con ellos y la mayoría está muy contenta, a pesar de que algunos, algunas ya han estado en su vida en Valdivia, pero están muy motivados por conocer nuevamente la ciudad, conocer los destinos turísticos, conocerse entre ellos también, y hoy día más les va a tocar un día muy bonito en la ciudad de Valdivia. El programa tiene como objetivo brindar la oportunidad de acceder a espacios de recreación y esparcimiento a aquellas personas mayores que no tienen la posibilidad de satisfacer este derecho por sus propios medios económicos. Ahora estoy invitada de viaje a Valdivia, la monitora me avisó y ella se ha portado muy bien con nosotros, así que he disfrutado mi viaje por dos viajes que he tenido en Puerto Sabera y ahora a Valdivia. Primera vez que nunca jamás en mi vida había salido en esto, pero ahora estoy muy feliz por la monitora, por lo que están todos por aquí, los que están presentes, y a la vez, Piñera, que lo agradezco que lo está ayudando a los adultos mayores. Un viaje por un día, donde son trasladados desde sus comunas de origen hacia un destino turístico, este año a Valdivia o Villarrica Pucón, incluyendo la alimentación, traslados tickets de entrada a centros culturales o turísticos y todo costo cero para los beneficiarios.